Hola! Amigas como están? Y soy Alex y si me venís una vez más a un nuevo video! En el video estoy super 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 amigas de nada porque hagan de cuenta que el video de hoy les traigo un video distinto Creo que es un video que una vez quise hacer pero lo pusimos en privado por cuestiones de bajo autoestima Hoy tenemos un video que es un vlog en mi día Bueno, empezamos con este video que lo lindo que vamos a hacer después de toda la introducción que se comieron en el video Y si es que lo viste, porque si no, que decepción Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tener, como ustedes saben, yo no soy católica, soy una religión Que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si han visto estos monitos por la calle o esas personas por la calle, exactamente, yo soy de salud Realmente en la Iglesia, aquí enseñamos acerca de Jesucristo, nuestra piedra fundamental es Él Todo lo que nosotros hacemos es gracias a lo que Él hizo por nosotros Y aquí en la Iglesia pues suelen darnos discursos, zodificantes y realmente es una experiencia muy bonita Porque uno tiene esa oportunidad de cambiar y ser alguien mejor Entonces pues les invitamos a que cualquiera que llegue a ver algunas con estas flequitas se acerquen, les va a cambiar su vida Y pues nada, vamos a tener noche de hogar como una tipo reunión y vamos a dar un pequeño discurso sobre lo que tenemos que hablar Y será aquí en mi casa, entonces queda poco tiempo que me tengo que regular para eso Y vamos a ver que personitos vienen y si también podemos grabar porque luego me da pena grabar en público Ya pues así, ya nos vemos más adelante Prueba número uno de su outfit, a ver si le queda chido, ¿no? Yo digo que sí Mira, ayyyyyy Puro, puro de baile, me voy a poner un choc en una chancasana aquí Oigan, de que la blusa pues normal me queda así, ¿no? Pero no me gusta, no sé porque procedemos a hacer como esto Así Y de atrás, o sea, me gusta como se hace aquí, pero ya hacia atrás ya no me gusta Pero igual si, no creo que salgamos y salgamos, pues me cuñería, no sé Igual es como para estar aquí en mi casa, ¿saben? Y me gusta, solamente mi pelo está reservado, claro que sí No sé que veo peinado, la verdad, pero aquí en manos, yo creo que en el peinado siempre O sea, los que me conocen saben que están en el peinado Va a ser un funerán Qué básico esto para acá Qué básico Qué básico Qué básico Un brazo, Gina Uy, hay que subir y decir, a mano, a mano Sí, lo que todavía estaba pensando, de hecho, te iba a decir Eso iba a decir cuando tuviera entrada, te iba a decir, ya, después Lo bueno, de ahora Hace para acá, papas Un brazo Un brazo El brazo Estos son nuestros outfits para ir arriba de la casa Se ve bien la cara sí, 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 sí y pues procedemos a hacer este día nos vemos ella se llama Inglaterra ojalá y traiga algo no trae de café? y traigo que viene Vamos al centro. Vamos al centro. Vamos a ir a la Lola. Saquen la mota. No nos quedamos, así que vinamos con ellos. Me dicen las misioneras de Entrometidos. Mira, se ven bien blancas. Las tóxicas de las misioneras. Cuando nos desplegará, vamos a ver a calle con los chumos. A ver a calle con las vacas. A ver a calle con las vacas. No nos quedamos, así que comido. Llegamos a cenar a...? ¿Cómo se llama aquí? La Tragazón. La Tragazón. Salvemos. Sí, gracias. Te has hecho tejerlo en toda la cara. Sí, sí. Ya llegamos a cenar aquí Aquí estamos con este vato Ay, me corté y me arde ¿Para aquí? Pues aquí me... ¿Pues nos sentamos aquí o qué onda? Ya pedimos Pedimos una torta bañada Esquilo... Gema Gema es mi maestro de... De ese vete ¿Otra vez? Te lo vas a acabar Te lo van a cobrar Una guatita de lluvia Y la van a ir yendo para adelante Déjame pedirme a comer Pagosa me tumbas Ya, todo lo que vamos a hacer Pues ya nos cayó la noche Pero no hicimos nada Vamos a dormir Y ya Muchas gracias Miren, esa huevo Ah, no pueden mostrar marcas No, sí, mi canal sí Ay, es como sushi Está como la Jenny Rivera, hijos Está como la Jenny Rivera, ¿eh? Bien, muerta Aquí atrás hay un hotel ¿Qué es aquí, carnal? ¿Un hotel o qué onda? No, aquí es la casa Pero estas dos habitaciones De aquí afuera La van a tener bien bien Ah, órale Ya saben Gracias Gracias Ahí les vamos a tomar bien Bien profesional de la torta Laura, sí, carnal La van a tener bien La van a tener bien Chau, carnal ¿Qué tal? ¡Cresa, carnal Los amigos ¡Suscríbete al canal! Pero ya comimos, ¿qué te pareció la comida de ahí? Está rico, está rico Pero bueno, entonces a mí eso me gustó Esa cosa que pediste al final No son alimentos que son mucho de mi agrado Estaba rico, estaba rico Era tortillas de harina con queso derretido Carne de res Serían frijoles y no sé qué tantos Pues está muy rico A mí que sé no, porque no son de comida muy de mi agrado Pero lo que es la torta así estuvo muy buena Pero ya Parecido a la torta hogada, pero no es torta hogar Lugar La traga son La traga son Y listo Y ahorita pues yo no creo que vamos a hacer nada Vamos a la casa Y ya dormir, porque neta Y ya mañana vamos a ir a la iglesia para que nos acompañen Vayan a misa también ustedes Ahora sí, bienvenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya la verdad es que voy a dormir en la noche Ay, qué Esto qué La cara La cara de decepción Voy a tomar fotos de mi mamá Allá está sentada, les voy a tomar fotos Lo van a ver en cámara rápida y ya Les enseño el resultado y cómo quedaron Ok Mi mamá me regaló su cuadrito, la verdad sí le quedó muy padre La verdad sí, todo es súper bonito Y ahí les veo un modelaje del cuadrito que mi mamá me regaló La luz de luna para mi noche triste Para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Bueno amigos pues, esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho este video O al menos que se les hayan pasado a los detenidos Sé que fue un video random Creo que la primera vez que he hecho este video Si en realidad me sentí cómoda La neta estuvo chido En este plan les dejo, me organizo mis ideas Espero que les haya gustado mucho Y si no olvides darle un hermoso like Y si eres nuevo por aquí, por el canal O si ya llevas tiempo viendo los videos Cuando no te has suscrito Suscríbete Para que no te pierdas ningún video Y activas la campanita de notificaciones Para que prendas tu celular cuando llegue un video mío Y sobre todo que te eches un buenito para mi canal Si eres nuevo Ya es la primera vez que he distribuido Pues quiero que le des a sube el canal Y la verdad que me sigas en mis redes sociales Que sí estarán Que es alex.rn.7 La verdad estoy muy feliz de tenerlas aquí un día más También comenté a mi Instagram Que les gustaría ver Que les gustaría que vieran en este canal Porque la verdad a veces no sé De qué tipo de contenido les gusta mucho Y quiero empezar con los vlogs Pero si ustedes no les gustan mucho Los vlogs también pueden dar mi ideas en mi Instagram Que pues obviamente Los voy a estar contestando con mucho gusto Y la verdad me da gusto Que haya gente nueva aquí en mi canal Y nada Les quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye